Sigue la fe, la FE, siguen los parties de la fe, siguen las luces de la fe, salió a facial el LP, este es el upgrade, no es la fe, por eso hay que obedecer a la familia de la fe, prende el bluetooth otra vez. Sigue la fe, la FE, siguen los parties de la fe, siguen las luces de la fe, salió a facial el LP, este es el upgrade, no es la fe, por eso hay que obedecer a la familia de la fe, prende el bluetooth otra vez. Si un día a mí me dirían que una pandemia vendría, aunque difícil se haría, pero lo imaginaría, repartiendo punchlines llenas de sabiduría, vuelve rudo con Luke Egg y con el Horta García. Siempre andamos bendecidos como hijo del rey, siempre listo, siempre en talla, siempre como es. No te niego, me he repalado, del desierto me has rescatado, ni los dedos condenando a aparados, los sembrados a cumplir, los educados. Dime quién eres tú, tú, prende el bluetooth, tú, pasa la señal y no es la de YouTube, tú la esencia. De moda nunca pasará, it's very loaded, it's like that, it's like that. Sigue la fe, la FE, siguen los parties de la fe, siguen las luces de la fe, salió a pasear el LP, este es el upgrade, no es la fe, por eso hay que obedecer a la familia de la fe, prende el bluetooth otra vez. Sigue la fe, la FE, siguen los parties de la fe, siguen las luces de la fe, salió a pasear el LP, este es el upgrade, no es la fe, por eso hay que obedecer a la familia de la fe, prende el bluetooth otra vez. Y no cambio mi fe, obedece a mi amo, al que sostiene los cimientos y guardamos sus pactos de antaño, como la Jordan 1 anotando los que tratan de guardiarnos, todos se hacen daño, entiende. Todo este tema consiste como ya un ecoleg y nos salimos de un printel, y por medio de su palabra obtenemos la intel, y si bien alguna plaga tenga sangre en tu dintel. Ninguno de nosotros ha caminado por el agua, me lleva de la mano el que no hizo que me ahogara, la FE en mis letras se oyen desde tu infancia, pero sin lo obediente invalidamos la gracia. El reflejo de su gloria se verá en tu iris, fuera de este mundo y mejor que un indie, yo represento el reino y llevo puestos los sit-sits, somos del linaje del big king, big king. Oye Acevedo, let's go. Sigue la fe, la FE, siguen los parties de la fe, siguen las luces de la fe, salió a pasear el nuevo EFE, este es el upgrade, y no es la fe, por eso hay que obedecer a la familia de la fe. Solafide me dijo Lutero, son cinco solas pero una te dejo, no sé si sabías pero eres declarado justo hasta el padre solo por la fe, por la fe que entendemos que todo el universo fue formado por medio de él, es buena fe, la certeza de lo que se espera, y convicción de lo que no se ve, es positivamente te predico las barras que escuchas en breve te explico, la fe viene por el oír, así que ahora te toca a fin de tus oídos, aguanto presión como Rudel pa'l tiempo de los inmortales como debe ser, y así como Mister García yo solamente represento al D.O.S. Sigue la fe, la FE, siguen los parties de la fe, siguen las luces de la fe, salió a pasear el EFE, este es el upgrade, y no es la fe, por eso hay que obedecer a la familia de la fe, sigue la fe, la FE, siguen los parties de la fe, siguen las luces de la fe, salió a pasear el nuevo EFE, este es el upgrade, y no es la fe, por eso hay que obedecer a la familia de la fe, prende el Bluetooth otra vez. This is the upgrade, reloaded, la esencia no pasa de moda, come on, you know, yeah, Aze, Azevedo Music, Holta García, Rudel, Lutec, con honor de estar con ustedes muchachos, y ya tú sabes a donde es que va el piquete, ok, esto ya es la gloria, señor. Sigue la fe, salió a 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 la fe, Gracias por ver el video.